ya estás listo para reciclar tu basura cuantos grupos son son tres grupos no ya estás listo para reciclar tu basura pues no pero lo intentaremos tú ya estás listo para reciclar la soy contribuir con la ciudad listísimo cuántos grupos son yo he separado la basura siempre en dos tache tache no son cuatro son exactamente cuatro grupos orgánico orgánico vidrio y electrónico no entonces no bueno vidrio sino o plásticos electrónicos a ver no sé un ejercicio etna por favor a san google orgánicos reciclar ya 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 se adelantó no 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 tache tache recibidos de manejo especial y voluminosos y ya acabo de escuchar una entrevista con la secretaria de media y dice que los domingos se van a llevar los triques si suponte el el sillón de la abuelita que ya está todo agujerado agujerado y pues antes lo sacabas y lo dejabas en la banqueta no pero cuánto van a cobrar vea pérate no te adelantes y la señora secretaria de stania muller stania muller decía que no que no van a cobrar que los domingos tú vas a poder sacar tu refrigerador viejo el colchón todo descompuesto y tercero tienen que llevar sin costo por supuesto que sin costo el servicio siempre siempre cobran y de quién es la culpa de uno que paga pues sí pero si no pagas no se van a tu basura pues las dejas en la calle moped for president todos al tianguis amigugo te acaba de llegar un paquete no un paquetote podrías decirnos qué es bueno si quieres sí a ver es de wish no no chino ok qué pasó algo curioso con este qué pasó amigo lo compré en amazon amigo porque me dio un correo de descuento ok pero si lo querías o solamente dijiste nada es por comprar como un estado sí sí yo lo quería desde hace mucho ok entonces me dio un correo con descuento ajá ya esta oportunidad lo compro no entonces en la noche quiero ver el estatus de mi pedido y veo que el pedido aparece sin fortuito me meto a la descripción del artículo y ya no disponible dijiste ya vale compré algo que resulta que ya tú buscas rojo en amazon no lo ven entonces ayer estuvieron deshaciéndose de todo su inventario ok pusieron en descuento todos los rocos y vas a piratear la neta no la verdad no lo compré para netflix hd o go todos los servicios que se pagan todavía no amigo ok es el estilo aquí si quieres mejor lo grabas en tu casa ya están listos para reciclar su basura cuántos grupos hay 4 estoy preguntando a él ahorita voy contigo tache tache cuántos grupos hay para o sea en cuántos grupos debes de dividir tu basura depende si es una casa es en dos que es orgánico inorgánico pero si es una empresa tiene que ser como el 6 que es vidrio tetrapax cartón y así no mal susana en cuántos grupos debes dividir la basura que generas en tu casa estamos hablando de casas de casas pues en casa se supone que como dijo gani nada más orgánica y inorgánica pero también puede ser plástico aluminio electrónicos este como esto podría ser y ahora el que sabía desde el principio sin y cuántos grupos son cuatro y pero qué orgánico inorgánico reciclable inorgánico no reciclable y productos especiales o sea facilito super fácil orgánico no reciclable 2 inorgánico reciclable 3 y productos especiales ok productos especiales es como tu lavadora tu árbol de navidad ropero que ya rompiste cosas así por hacer el salto del armario exacto que sí oye y ustedes creen que si va a funcionar el sistema el nuevo servicio sistema de reciclado de residuos como dicen pues sí los de la basura se ponen intenso si va a funcionar si no 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 tú cuánto le echas siempre son buenas ideas pero nunca se aplican o sea hemos tenido muchas muchas buenos proyectos que al final al principio funcionan o se dejan de hacer es como parte ya de nuestra cultura al principio se lo hacemos después ya de ahí se va si creo que al final lo va a terminar siendo como quiere que salga estoy totalmente de acuerdo con ustedes porque ya ya reciclábamos antes la basura no había un antes hace unos años hubo algo si hubo un programa ya para separar la basura porque antes no se separaba y entonces los basureros tanto municipales como estatales se empezaron a llenar entonces ocupaban muchísimo terreno que no debían de ocupar hubo como este tipo de comunicaciones desde ay no tapes tu botella de refresco cuando lo tires a la basura porque ocupa más espacio y no se puede comprimir hasta otro tipo de separaciones como las que mencionó mi compañerita pero creo que son buenas iniciativas creo que es bueno que se esté pensando en eso pero pues ahora es llevarlo a la práctica chinegámico si no hoy la comunidad no de menos yo quiero aprovechar que están aquí nuestras tres colaboradoras para que nos digan tus opiniones del video que grabamos ahora y hoy mujeres y tecnología Susi seguro no lo ha visto no ya lo vi ah si yo fui al pendiente de todos los campeones es su chamba bueno es que también yo ayer también me quedé viendo yo así de ese es Javier hace 10 años es así yo así y dicen oh vale ¿viste? ¿quién lo editó? yo si estuvo interesante la búsqueda de material este previo o así pues me metí al canal de Pontón y ahí encontré todo gracias Pontón pero nos han dicho que opinan de las mujeres tecnología ok en el tema o en el tono que abordamos ahora yo porque ya unos comentarios oh no hablaron nada de que usan la tecnología es que luego vamos a reunirnos las tres vas a ver gracias no con guerra sino más comentarios más opiniones pues yo estoy de acuerdo con que bueno con ahora lo que mencionaba en el video de que pues es parte de la historia de que antes pues a lo mejor los hombres se dedicaban a otras cosas pero pues si he visto que últimamente ya muchísimas mujeres se han ido anexando a este ámbito y es padre pues poder convivir y pues si es molesto que luego los hombres lo vean como ay están compitiendo cuando pues realmente no debería ser así y bueno por ejemplo esta hora había tocado el tema de que iba a un evento o le tiraban la ona o algo así o sea eso mientras no rebase no 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 o sea siento que es normal hasta cierto punto mientras sepan o sea separar lo laboral y mientras no caigan en el acosamiento pero pues tampoco siento que sea algo de ofenderse que te tiren la ona o sea ya como persona ya seas mujer o hombre pues tienes la posibilidad de poner tus límites o sea si no quieres que alguien te tire la ona pues simplemente lo abres y ya sacas un cuchillo ajá y lo matas pues lo mismo que Susy la verdad concuerdo no es que la verdad si es cierto como que las mujeres siempre somos un punto controversial en muchos temas no nada más en la tecnología pero como que hay de todo desde el trato personal hasta los artículos especiales para que lo dicen es que por qué los audífonos especiales para mujer bueno pues porque tal vez tenemos no sé o sonidos un poco más pequeños o porque a lo mejor no sé ¿no? o sea hay diferentes especificaciones pero me pareció súper acertado todo lo que dijo ahora en el video y la verdad es que sí lo súper compartí a ver ya digamos de qué hablan cuando hablan de hombre cuando hablamos de hombre pues te quejas ¿no? así como ay y no y teníamos que hacer esto y no hizo esto ¿por qué no piensa esto? ¿no? no 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 yo opino que le activemos ahora pegasos el software espía ¿Puedes saber de qué hablas? Estoy pensando en este momento Pues podría haber ciertos problemas Sí Ciertos Pero pues No, no pasa nada A ver, ¿ustedes de qué hablan? Pues bueno, por ejemplo, yo entiendo Por una parte que los hombres sí se vayan más a las cuestiones físicas De, oh, ya viste sus proporciones Digamos Por no decirlo de otra forma, pero sí lo entiendo O sea, sí parte de que es un instinto De hecho estaba vi en un estudio en el que eran las barbas O sea, lo atractivo, porque como que representan cierta seguridad Ajá ¿Qué te gustan los barbas? No, 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 pero sí es como algo que a lo mejor es bueno a un hombre ¿No? A ellas les gustan las barbas Por lo general Es real A ellos les gustan los hombres con barbas, muchísimo Se ve muy bien con barbas O sea, es como el equivalente de una mujer a que tenga No, no, no te emociones Pues ten Ajá, curva Ajá, entonces ¿En serio las barbas? Ajá Mira qué barba Híjole, yo sí soy de las que casi choco por quedarme viendo espectaculares O sea, sí ¿Por qué? Así que hay un espectacular con el supermodelo y voy a decir Y casi choco O sea, sí A mí no me gustan tan tronadas O sea, me gustan O sea, me gusta que los cuerpos los haga la dedicación Y no el tiempo O sea, quizá como el tiempo ya hizo lo suyo Pero no le echo tantas ganas O sea, así me gustan Yo me baso de la película de Maserina cuando están en pijamada ¿No has visto que saca así una chica su tira de fotografías? Ajá Y empieza a hablar de acá de las proporciones del hombre y así No, la regla Pues creo que ya nos desvirtuamos un poco Las mujeres y la tecnología Entonces vamos a abrir un canal ahorita Hablando justo de hombres y mujeres y ¿no? Chicas, chicos Un, dos, tres, cinco Chini, chini, corta Pues ya llegó el momento ¿Qué tal, eh? El momento de la verdad Pero un rápido recuento PC Gamer O sea, para lo que tú quieras Pero es una PC muy poderosa Que hicimos un sorteo aquí en 1-0 Por supuesto En... Fue en Tips and Chipsy, ¿verdad? Bueno, ahí la armamos Hubo dos videos Que nos ayudó Spartan Geek Uno de cómo conseguir los... Cómo seleccionar los componentes Luego el armado Y después hicimos ya el sorteo Y entraron... ¿Cuántos, Hugo? ¿Cuánta gente? Interventor Fueron, ¿qué? Catorce mil setecientos ¡Órale! Personas Y ahí, pues el... Clic de oro lo dio Hugo El interventor de 1-0 El interventor de 1-0 ¿Pueden ir con él? Y finalmente contactamos al ganador Le dijimos Ya, tú te llamaste la PC Gamer Y le dijimos que se quería venir aquí Al Matuplex por ella Y aquí se encuentra con nosotros Pásenle, por favor, Carlos ¡Bravo! Gracias Gracias Dinos tu nombre Soy Carlos González El Samurái Y pues vengo de Jalapa ¿Vives en Jalapa? En Jalapa, ¿verdad? Muy bien ¿Y para qué la vas a usar? ¿Para editar? Pues para jugar Para editar Para trabajar Para todo lo que se pueda ¿No? Este... En realidad Es que... No... Desde que vi que le armó pontón Y todo Pues yo estaba fascinado De que... ¡Ah! ¿Cómo se antoja una computadora así? Ahora, les platico rápidamente El origen de esto Nosotros contactamos a los fabricantes Y le decimos Oye, hay este proyecto De armar una máquina Darnos las piezas ¿No? O sea Móchate con lo que va adentro Y así conseguimos No todas ¿No? Pero si conseguimos varias Por supuesto El CPU Y la memoria también El disco estado sólido Y la tarjeta de video Este monitor Que está impresionante Que es curvo Y creo que también nos pasaron El teclado ¿No? Los teclados Sí Los teclados Gracias Su página Su canal Este Todos los programas Los vemos toda la semana Este Muchas felicidades Gracias Gracias por venir A su trajo Gracias Adiós